Bueno, estamos en Francamente, vamos a hablar de cultura, entre otras cosas. Está con nosotros Carlos María Flores Ribeiro, el director del Instituto Cultural de León. Carlos, de nuevo un gusto tenerte aquí. Arnoldo, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Oye, bueno, pues ya pasó el estrés de la Feria del Libro, ya estás más encarreglado en tus actividades, digamos, más normales. No este evento especial y macro, que entiendo que es muy desgastante para ustedes. ¿Qué sigue ahora en el Instituto de Cultura? ¿En qué están enfocando baterías? Estamos muy contentos con Feria del Libro y, bueno, pues lo que viene ahora son proyectos y programas muy interesantes. Estamos apuntalando el tema de Plaza de Gallos, como lo mencionabas hace un momento. Estamos trabajando intensamente con obra pública, desarrollo urbano, con el propio consultor para tener ya a punto el proyecto. Y, bueno, pues para afianzar los recursos que se necesitan, porque es un proyecto muy, muy ambicioso, pero que el mismo INAH ha catalogado como dentro de su top tres de rescate de edificios para los próximos años. Por lo pronto hay recurso federal, la Cámara de Diputados, a través de gestiones de legisladores, aprobó un dinero. ¿Cómo vamos con eso? Sí, el dinero está ya en proceso. Hacen falta algunas cuestiones de trámites que hay que ir afianzando para consolidar toda la anuencia del dinero. Necesitamos los vistos buenos del INAH y para ello, pues es seguir trabajando en el proyecto y apuntalarlo y tenerlo… Digo, pues esto va a ser algo que va a costar mucho más que este aporte que ahora se tiene, pero es para avanzar. Sí, es… ¿En qué se va a aplicar? ¿Cuánto dinero es? Son 28 millones de pesos, están divididos en dos partidas, 13 y 15, y esto nos va a permitir afianzar la finca, detener el deterioro y poder empezar… O sea, cuestión, digamos, estructural. Estructural. Todavía no restaurar. Sí, ya una muy buena parte para restauración, poder lograr techar la mayor parte del coso y, bueno, pues empezar a poder tener cuestiones, actividades artísticas… O sea, ya quedaría funcional, digamos. Sería más bien como un tema, no vamos a tener ya el recinto abierto a compañías de teatro y todo esto, pero sí podemos empezar a tener ciertas actividades para que la gente lo vaya acogiendo y lo vaya haciendo suyo. No vamos a tener gradas, no vamos a tener ciertas cosas, pero ya con esto podemos detener el deterioro, prevenir cualquier riesgo y que la gente pueda… Podemos tener alguna exposición, podemos tener alguna conferencia. ¿Cuál es la idea con el espacio? ¿Lo han pensado? El concepto ya se tiene. Sí, cómo no. Había dos vocaciones muy interesantes. Iban en torno a las artes escénicas. Se hizo una investigación muy, muy acuciosa sobre el mayor beneficio que se le podría obtener. Y, bueno, al final quedaron dos partidas. Una es artes escénicas, teatro-danza, artes escénicas dirigido a música. Como ya lo hemos platicado aquí en tu programa, nosotros tenemos ya hecha de andar la licenciatura en música, tenemos una escuela superior de música. Entonces, no sé, eso nos facilita el camino. Está en otro edificio también, emblemático de la ciudad. Sí, sensacional, que es el de Luis Don, que ese también se hizo un esfuerzo muy importante para consolidarlo. Y, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Empezar a trabajar con esta parte del patrimonio, que es una de nuestras principales vocaciones, y poderlo proyectar como un acervo artístico-cultural de primer nivel para los leoneses. Y para todos los mexicanos, porque como te digo, el INA tiene en su imaginario el Plaza de Gallos como un recinto único en el país. Un edificio ahí en el centro de León, que bueno, yo creo que incluso mucha gente ignora lo que hay ahí detrás de esos muros. Exactamente. Se ha empezado a abrir un poco a partir de este rescate de la adquisición por el municipio. ¿De qué época data, bueno, digamos, la parte más antigua? Son más de 230 años la parte más antigua. Siglo XVIII. Sí, 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 pues sí, a principios casi sí tenemos una… O diecinueve. No, no, dieciocho. Estamos hablando de que la primera planta, que es la parte más antigua, pues sí es de finales de 1700. ¿Y qué pasó por muchas vocaciones este espacio, por muchas utilizaciones, no? Tiene una esencia muy particular, porque bueno, primero fue esta finca, fue un granero, luego fue la Plaza de Gallos, o sea, a este granero se le acondicionaron las gradas que estaban sobrepuestas, de tierra compactada. Al final, las últimas filas ya son más contemporáneas, por decirlo de alguna manera, y tienen otro sistema constructivo, pero se ha ido, como cuando cortas un árbol y ves lo que ha pasado, su línea de tiempo, en la Plaza de Gallos sucede algo muy similar. O sea, no vas viendo cómo se han sobrepuesto las capas históricas, donde tuvimos a Madero dando discursos. ¿Fue hotel, no? ¿Fue centro de reuniones sociales? Fue hotel, fue un centro de espectáculos, ahí cantó Ángela Peralta, aquí estuvo Madero dando algún meeting, fue arena de lucha libre, por ahí dicen que… Estuvo ya más recientemente, me había imaginado. Sí, sí, a principios, bueno, mediados del siglo, como en los 40, 50, ahí estaba el tema de la lucha. ¿El proyecto total de rescate, qué costo tiene? El proyecto de rescate, como bien… Bueno, de utilización, de restauración… No, pero lo dices muy preciso, porque el de rescate son 128 millones de pesos, pero también hace falta un área administrativa que es aledaña, que es en la parte del predio que da hacia Justo Sierra, que ahí estamos hablando entre 8 y 10 millones, que sea todo el área administrativa para… O sea, es lo que podrás llevarse a cabo quizás a lo largo de esta y otra administración, probablemente. Seguramente sí, pero bueno, con toda la intención de que… ¿De que inició en la pasada, pues no hay que decirlo? Sí, 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 sí. Es un esfuerzo que se ha consolidado entre administraciones y eso es muy valioso. Creo que hemos tenido ejemplos muy buenos sobre esta apuesta hacia la continuidad. Un claro ejemplo es Plaza de Gallos. Otro ejemplo muy claro es Parque Hidalgo, donde con la antepasada administración se hace un plan maestro, la pasada administración se hace un proyecto ejecutivo y en esta administración se va a empezar la primera etapa. Entonces, esto habla de que estamos todos preocupados por León. El alcalde tiene una primicia en la parte cultural, ¿no? Porque cultural-recreativa, porque sabemos que estas cuestiones inciden directamente en el tejido social. Muy bien. Oye, este año ya veremos actividades en Plaza de Gallos. ¿Todo es pronto? No, es pronto. Necesitamos consolidar y ejercer esta primera partida, que son los 28 millones. Y gastárselos este año, ¿no? Bueno, hay que decir que los obtuvo Bárbara Botello y en su paquete de asignaciones como diputada, que es lo que logran gestionar, ¿no? Es un paquete que se hace a través de la diputada, pero que en la actual administración es la que lo aterriza a este… Más vale ya que se ha hecho todo esto. No, porque sí, al bajar los recursos, la diputada, bueno, sí había un riesgo en que pudieran permear a otras cosas que son también necesarias, pero el alcalde tiene muy claro que este proyecto es insignia para la ciudad, para el posicionamiento cultural. Estamos hablando de que León se está convirtiendo poco a poco en un centro de educación artística especializada, entonces este va a ser uno de nuestros referentes. No es una ocurrencia, es una inercia que tiene la UNAM, la Universidad de Guanajuato, nosotros mismos. Entonces, para el alcalde eso ha sido muy, muy, muy significativo y entonces ajustó lo que había que hacer para que ese dinero se destinara para lo que se pretendía, ¿no? Porque sí, te digo, podíamos dirigirse a otro tipo de necesidades y gracias al interés que él tiene y a la comprensión que tiene sobre nuestra cuestión patrimonial, pues lo ha llevado de esa manera. Muy bien. Me hablabas de que hay otros temas en los que estás trabajando también, estos consejos culturales. Fíjate que sí, ahorita que hablábamos justamente de la parte del tejido social y de la importancia de la cultura trascendiendo en el desarrollo social, estamos muy contentos porque echamos a andar ya esta parte que, no me acuerdo si fue la primera vez que estuve aquí en tu programa, ya en esta etapa, hablaba de posicionar a la cultura como un motor de desarrollo social y que el tema de dejarlo en la retórica y llevarlo a la práctica era una cuestión que estábamos trabajando. La manera en que le hemos dado salida es a través de los… una de las maneras que le hemos trabajado para darle salida son los consejos culturales. son asociaciones de personas que están divididos ahorita, tenemos cinco echados a andar, de niños entre 6 y 11 años, 12, 17 y un grupo de mujeres. Estos consejos culturales comunitarios están posicionados en distintos polígonos y en distintas zonas urbanas y suburbanas, llámese rurales. ¿Con características de cierta marginación? Con características de marginación. En los grupos el tema es un trabajo transversal que hemos hecho con la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su unidad de preventólogos, con la Secretaría, con la Dirección de Educación Municipal, con el DIF, con el Instituto de la Juventud, con el Instituto de las Mujeres, empezar a trabajar con estos pequeños grupos organizados, trabajar la realidad que ellos tienen y darle una salida artístico-cultural. Es un trabajo… ¿Se designa personal especial del Instituto? Hay un seguimiento. Maestro. Hay un seguimiento por parte de la Dirección Académica y ellos, bueno, dan el seguimiento. Ellos hicieron una capacitación con los distintos grupos que van armando la competencia ciudadana y la competencia educativa artística y, bueno, echan a andar los grupos, empiezan a generar una identidad en su ámbito y amén de esta parte proactiva con ellos mismos es que repercutan en un tema de 80-20, 80% es el trabajo proactivo, regenerativo de ellos y su entorno inmediato, familia, etcétera, y un 20% que trabajen para su comunidad, desde el mantenimiento de sus espacios públicos, cualquier cuestión que ellos deben… ¿Cualquier trabajo social? Exactamente. Cada grupo lo va a determinar. ¿Cuántos consejos tenemos estudios? Ahorita tenemos cinco y para el final de año debemos tener 20, 15 más. ¿En qué zonas de la ciudad? Estamos ahorita atacando polígonos Losa de los Padres, Duarte, Lomas de Medina y, bueno, la intención es que sea Ampliación San Francisco, los ocho polígonos más la mayor parte de zonas rurales. ¿Están en sus primeros acercamientos con la población? ¿Todavía no se puede hablar de…? Ya no podemos ver los resultados porque tenemos unas cuantas sesiones que lo echamos a andar. Pero buena respuesta inicialmente. Sí, como no, los grupos están… la gente está muy motivada, la gente está convencida que esta es una salida para poder mejorar su entorno. Entonces, teniendo este grupo de ciudadanos, niños, jóvenes, mujeres, que son elementos de cambio para la estructura social, comprometidos, trabajando en su entorno y cambiando el entorno inmediato. Entonces, empezamos a generar estas células que, conforme vayamos avanzando, ahorita tenemos 20 y el siguiente año es tener por lo menos otros 20 y el último año otros 20 para tener 60 agentes de cambio en distintos puntos. Aquí hay un comentario muy interesante y yo te lo pediría, conforme se avance el trabajo, poder platicar con algunos de los responsables. Con todo gusto. Los que están ahí directo en el campo frente a estas realidades complicadas de la ciudad de León que no nos imaginamos muchas veces saber cómo se están dando las cosas. Por supuesto, vamos a… La retroalimentación, imagino que también ellos van a aprender, ¿no? Sí, 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 sí. El trabajo ha sido muy, muy interesante con los preventólogos, un compromiso que han tenido ellos verdaderamente digno de asombro. Es este compromiso que estamos viendo en esta parte transversal que se ha hablado tanto en esta administración y ver lo palpable y ver cómo se suma la gente de las bibliotecas y ver cómo se suma los preventólogos y nosotros involucrados con ellos y luego la ciudadanía, todos con ganas de transformarle o no. Se va a documentar, como digo, también van a quedar muchas enseñanzas. Sí, tenemos ya, estamos documentando desde la parte de la capacitación que se dio, toda la cuestión que se está ya llevando ya en los sitios específicos y bueno, pues creo que ahí vamos y estamos contentos con este proyecto. ¿Reciben recursos adicionales para esto o es tu mismo presupuesto? Es mi presupuesto, pero como estamos siendo transversal, pues… Intervienen otros. Exactamente, Secretaría de Seguridad Pública absorbe una parte, los recintos empiezan, entonces empezamos a hacer una sinergia muy, muy interesante. En la zona de la Sardaneta, donde se invirtió muchísimo en infraestructura física y ahora vemos ahí que se está deteriorando porque no hubo un trabajo social en la administración, ahí no estás participando. Fíjate que tuve una reunión la semana pasada con gente de Comude, ellos tienen un programa bien interesante para empezar a la activación física dentro del lugar, entonces vamos a trabajar con ellos para hacer un consejo cultural en esa zona que pueda permitir, además de la activación física que es fundamental, todo este tipo de cuestiones, activación física, cuestiones culturales, etc. te generan una disciplina, una serie de actividades, una estructura mental que le dedicas tú ya a este tipo de cuestiones y que pues eso se lo apuestas a esta parte y lo estás quitando de un ocio mal empleado. Muy bien. Consejos culturales, ya más, están representados ciudadanos y también los integrantes de las dependencias públicas que participan. Es correcto, sí. Sí, 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 sí. Así, sí, se busca ser democrático. La verdad es que el tema de la transversalidad por la que Héctor y nosotros, toda la gente del gabinete, estamos comprometidos con eso, es un tema, no es sencillo, pero ahí vamos dando pautas para poderlo aterrizar y la parte de la transversalidad, tú lo has dicho muy bien, es un tema de política democrática, donde todos tienen cabida y donde todos transformamos nuestro entorno. Aprovecho, Carlos, para preguntarte, ¿qué pasó con Mario Plasencia, que se retira del Consejo? ¿No tiene tiempo ya de colaborar? Sí, tiene una agenda de las más apretadas que pueden tener ahí los consejeros. Entonces, estuvo disculpándose en varias ocasiones, tanto en comisiones como en las juntas de consejo y él mismo reconoció que iba a seguir haciendo eso y que entonces su participación iba a ser como muy a cuenta gota. Es una lástima porque de verdad que las veces que estuvo hizo aportaciones muy significativas. Nos quedamos con varias de ellas, muchas que tienen que ver con feira de libro y esta reestructura que estamos generando. Entonces, pues es una lástima, pero viene Mario, su hijo, que tiene una mirada fresca, que también es creador. Entonces, que seguramente podemos nosotros continuar con la inercia y con las cuestiones que dejó Mario Plasencia Saldaña para darle seguimiento porque en verdad fueron valiosas. Y bueno, con Mario Plasencia Sashida, pues empezar a apuntalar otros aspectos que también son necesarios y continuar con el consejo que ha sido muy proactivo con la dirección. Muy bien. Bueno, pues gracias. No, pues gracias a ti, Arnoldo. Quedan muchos temas en el tintero, pero encantado de estar aquí cada vez que nos abra ese espacio. Lo seguimos tratando. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. Vamos a seguir hablando de temas culturales después de la pausa.